¿Qué pasó? Mi gente, yo soy RonyGTX y esta es otra entrega de Apex Legends El día de hoy ando jugando con Revenant y la Hemlock Señores, si ustedes han usado la Hemlock, ustedes saben lo que yo estoy hablando Todo el mundo anda con una Hemlock arriba La Hemlock es la mejor arma de juego Tú no tienes que ser un pro para jugar bien con la Hemlock O sea, simplemente miren mami, yo soy malísimo Pero aún así rompo escudos con ella Ahora, este gameplay fue grabado de anoche cuando estábamos en vivo En la descripción del video le voy a dejar el link para encontrar mi canal en Twitch Como siempre, recuerden suscribirse y darle a la campanita Ustedes saben, es el conjuro nuevo de YouTube Si les gustó el video, recuerden darle una tremenda bofetada a ese botón de me gusta Y si no les gustó, pues no hagan nada, mi hermano, no obligado Bye Yo juraba que aquí había una casa Y yo juraba que lleve una casa Pasó igualito El que venga Sara se la va a ver fea conmigo Ando armado picante Vamos para Andamiche, que está lejísima No, no está mejor Deja una 45 ahí Vamos, 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 subenos, subenos Hey, watch my back pals There's a new carry there over there Don't let them see you Y no, tiro la y no ahí Ando terminó ese círculo ahorita, estaba incomodo Incomodible Sí, estaba en ese Están por aquí, mira a los Atrae las piedras, ahorita Mira uno, ella atrabota, atrae aquella piedra Mira ya, mira ya, mira ya Ah, pues otro, mira, mira, está llegando más gente Está llegando más gente Hay una mira ahí Escudo blanco tienen ese Mira uno aquí mismo Ese tiene escudo azul Refuelo el escudo a ese Oh, cielo, pero he echado a ese loco da maduro Cayó uno, cayó uno, cayó uno Loco, pero que ché Dios mío Loco, cuando pueda Ya, 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 no tiene escudo Calla otro, calla otro Revívalo, revívalo Dame el resplano para allá Ok Ahí va el chaguazo Coño No, 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 diablo Tenía que quedarte No, 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 diablo Tenía que quedarte Mira, si vio de algo la maldita bola Dale, dale, corre, corre, corre Yo dejé la vena de los pies aquí, mira Ponte un escudo Diablo, no, maldita, mira Diablo, no tengo vida Yo tengo Yo tengo Yo tengo Una gransted aquí Muy rayada elwehrito Ahí vienen, ahí vienen Otra escuadina No, 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 no Uf, la loba está de nada Le va por hora de ir en pronta Para usarse este Phoenix Evan La otra La otra Le rompí el escudo Le rompí el escudo de todo a ahí Toma, cayó la loba Cayó rampa Diablo, está daísima, está daísima Diablo, mira Está daísima, está daísima Míralo allá, míralo allá Loco, fue este tigre ahí, ¿no? Ya, no mataste No, no, no Espérate, que si yo no he mandado Loco, ¿hay vida por ahí? Sí, yo acabo de gastar uno, mira aquí, ve No tengo bala, yo creo, mira Una, diablo, eh No, mamera, 60 No voy a decir Son dos bajos Mira, los revivió, él los revivió aquí mismo Los revivió aquí mismo Míralo allá, donde vayan, no pongan Vamos Está abajo, está abajo el robot está abajo, está abajo, está abajo, está abajo, está abajo. Toma, cayó uno, cayó el otro. El otro. Creía que se iba a salvar de esas. Necesito a la B de loco. Estoy bien, yo aguanto. Está bien, si tú quieres, toma la de 3. Para que coja la de, así tú la usas de 2. Yo estoy bien con la de 3. Allá va la B, derrame. Derrame, thank you. Eh, creo que hay gente allá atrás. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. No te vayas. Cabre, jugas tú. Mandan un robot de Cristo. No te vayas. ¿Dónde está la mierda de Cristo? Mira, hay uno ahí en el medio. Mira otro, ¿dónde va? No te vayas atrás. Toma, toma, está en la sangre, está en la sangre. Diablo, es el mando. 57 segundos, tenemos que avanzar. Vamos, cuidado ahí, eh. Cuidado, hay un precipicio. Eso sí desespera, loco, cuando tú te le estás pidiendo mandar a un agente. Y te siguen dando ya guasa. Mira, él está tirando con la mierda esa de... Va a la B, de que ya... Diablo, pero es que esta vaina era esta bala, loco. Mira ahí. Ay, esas fueron para tiroles. Mira la llama está. No vamos, me pongo la misma tiroles, no puede nada. No, no, por aquí. Creo que lo ven a tu, ella llega hasta aquí. Están aquí atrás. Nos metemos para el Kudu y le disparamos a ella para acá. Una mira de dos. Creo que sale más... Ya, pero están aquí mismo los. Nos caemos, nos caemos. Vamos por ahí, por la orilla, loco. Vamos entrando al ciclo y le vamos tirando. Era un Tuna ahí donde dejaron. Mira a los Luz como andan aquí. ¡Eh, eh! ¡Mira uno aquí! Oye, la bruja está ahí. Si me ha caído. Loco, loco, vamos a devolvernos para donde vinimos. Vengan, huyen, 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 huyen. Me fui. Mira la batería grande ahí. Estoy bien por ahora. Vamos a cogerle. 10 segundos. El ring está cerrado. Helash are looking for a weak sunburn. Best keep your web without you. No, que por allá, por aquel lado, no más un caminito, loco. No, que tú saques tu escudo rojo, loco. Mira, 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 ya ven. A Horizon. Brincando. Se le fue el escudo a eso, se le fue el escudo. Se bajan, se bajan. Le caemos, le caemos. Está ahí, se mató. Mira, está tirando el otro squad. Llené, llené. Toma ahí, toma ahí. Se tuvieron que meterlo. Tomé el escudo a dos. Déjame ver si aquí hay más. Venga, venga. Diablo, esa no tiene escudo. Diablo. La que llevaba la batería en la mano. Coño. Coño. Coño, pero esos malditos misiles están... Loco, vamos a entrar para que no nos paseo acá ahorita. No fuimos. Ellos van por ahí. Vamos para arriba. Oye, se topan con gente allá. Hay una copeta que está tirando desde allá. Eso parecía... Cuidado si es la pitola esta. La... La peacekeeper. Se están desgranando. Vamos, vamos. Esta la podemos ganar. Nada más que jugarla con cuidado. Vienen ahí, vienen ahí. No. No tiene, no tiene escudo de la... De la mierda esa. No, no. No. No, no. Vamos, vamos. 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 ¿Dónde? Vamos a ti mismo. Ya, vi un squad que tenía un Frank. Estaban tirando allá de adentro. Mira, de ahí estaban tirando. Estaban tirando. Estaban tirando. Vamos, vamos. Estamos arriba. Vamos para arriba. Venga, antes de que ellos suban. Ellos tienen una tirolina puesta ahí. Venga. Ven, Rony. Oh, Rony. Calo. Estaban tirando. 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 Uy, casi me caigo. Estaban tirando. Estaban tirando. Lope, desgraciado que están tirando con la Peacekeeper. Coñ, no hay batería ya. ¿Por qué están tirando con la Copel? Sí, con la Peacekeeper. Oh, no. ¡No! ¡Es el amastia! Que tira así, exprés ¡Uff! ¡No! ¡Diablo! Esto parece confeti ¡Ey! ¡Steal Shot! Mira que lindo que eso sea ¡Suscríbete! Yo voy a ahorrar la bala, loco ¿Cuántos squad quedan? ¡Cuatro! ¡Toma, le rompí el eco de uno! ¡Tómalo! ¡Casi cae, de gracia! ¿Le caí ahí, fue? Creo que así ¿Dónde están todos los malditos squad? Hay que irnos para el escudo Hay que irnos para el escudo Vamos a bajar la tira lenta para allá Venga, aquí vamos a tirar la tira lenta Aquí estamos en el medio, loco Tened en cuenta Si ahí hay gente, míralo, míralo Míralo aquí, delante de los otros, delante de los otros ¡Uff! No tiene nada eso Tírate la vainita aquí ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Micha! ¡Tú tienes la vaina para brincar allá! ¡Si! ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Vamos! Era ahí donde tiró Oigo más gente, oigo más gente Mira aquí, ve Diablo, diablo Yo puedo poner la vaina aquí de pronto ¡Nosotros ya! ¡Mira nosotros ya! ¡Mira nosotros ya! ¡Diablo! ¡Está en el culito de la vida! ¡Nosotros ya! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Aquí! ¡Aquí no te dan! ¡Aquí no te dan! ¡Aquí no te dan! ¡Mucho yo todo! ¡No! ¡Ya! ¡No te dan! ¡Alguien ¡Tan reviviendo! ¡Loco ya baja! ¡Cayó uno! ¡Cayó uno de esos! ¡Cayó uno de esos! De los que están en el frente Ahí, mira, ve ahí ¡A donde yo tiré mío! ¡Exactamente! Pero no era tan reviviendo allá abajo Oye, oye Vengan a lutear batería y vaina de los que tumbaron, vengan Voy, 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 voy Cuidado, ese robocito hay que desbaratarlo, loco Ocho segundos, ocho segundos Hay uno ahí mismo Aquí hay cudo rojo, oye, ¿no? Todo esto es nuevo ¡Diablo! Ya no tengo batería, ya no tengo batería, si pueden prestarme dos baterías No tengo batería, no tengo batería Ahí uno no tiene nada Coño, ¿por qué yo no veo esto desgraciado? Rony, no, no te dejes tumbar, no te dejes tumbar No, 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 tranquilo El cosito se va a cerrar allá, en ese pedacito Ahí Ya veo una granada, ¿no tienen ustedes? No, no hay nada, mi frame Yo estoy tirando la bolita Espérate, espérate Cayó, 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 cayó Espérate, espérate, tranquilo, que el otro jugo está aquí adentro No estás reviviendo, no estás reviviendo Ahí está, ahí está, ahí está Bueno, yo hice lo que pude Ya, bro Yo también No, no tiran para atrás huyendo Le llegó, le llegó Llévense, llénense Veja, a veces hay un escudo ahí Veja, a veces hay un escudo ahí Misha, tú lo que tienes que tener es remolino, loco, que lo jales para fuera del escudo a ellos Eso, wow Escudo lleno aquí Ya me había cambiado el B5 Mira, 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 lo estás jalando, lo estás jalando Pero no ahí, mijo, era cuando yo fuera a cerrar Era el final, loco, que en la puerta aquí No ¿Qué pasó ahí, misha? Cayó uno, cayó uno, cayó el otro, cayó el otro Cayó el otro, cayó en el suelo Ya, broma, ahí está mi cero, no El B5 No importa 5 segundos, 5 segundos Llena bola aquí, Ronnie, en la puerta, llena bola No, no la tengo 16 segundos, acabé de tirar uno Hay uno ahí atrás Deja, deja, deje, porqueống el cudo los termina y lleva Deja, dejes, dejelo, pero суд el cudochter las termina y lleva Misca Qué bonita malo, ¿eh? Ey Guau, buena, buena Esa va para los récord Esa tuvo dura Esa tuvo dura ¡Gracias!